¡Di María! ¡El trito Martínez! ¡Se viene el golazo! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Volvemos a ver la agenda otra vez de este centro perfecto. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol.